en vecino trae tu rollo tenemos el primer caso que nos los envía eh la vecina Deli Gil desde la ciudad de Valencia eh oye Deli trae un caso que justamente va a ser uno de los temas que vamos a tratar en en condominium veinte veintitrés y que genera grandes dudas a los propietarios y a las a las comunidades. Deli nos dice que en su residencia existen apartamentos con hospedaje bajo la plataforma de Airbnb. Y le ella se hace la siguiente pregunta. ¿Es legal que la administradora envíe normativa de seguridad para usar este tipo de hospedaje? Los propietarios están obligados a aceptar la normativa impuesta por la administradora para llevar adelante el hospedaje tipo Airbnb. Este eso es es las dos preguntas que ella se hace. Bueno, fíjate Deli que una de las de de las debilidades, por así decirlo, de este tipo de de contratación es que no tiene una norma legal específica que lo rija. Pudiera eh caer dentro del tema de los arrendamientos, de la ley de arrendamientos, pero a tratarse de experiencias de hospedaje, porque a veces no es que se alquila el apartamento completo. Hay ocasiones en que quien contrata solamente quiere la experiencia de vivir en esa casa casa y tiene una habitación y le le dan el desayuno, le dan el almuerzo, como también puede ser que la entrega sea de toda la vivienda, ¿no? Con acceso a las áreas comunes. Entonces, ante esta incertidumbre, ante este vacío legal, las comunidades han venido reglamentando, no prohibiendo, porque realmente el derecho a la propiedad, el derecho al uso, al disfrute del derecho de propiedad, no puede ser limitado y solamente está o puede ser rodeado o o limitado, si la palabra es limitado, por las normas de orden público, ¿no? Cuando yo quiero hacer uso de mi propiedad infringiendo normas constitucionales alegales, pues bueno, ahí estamos hablando de otro tema. Pero justamente es la necesidad de la regulación. ¿Por qué? Porque vamos a tener personas que son ajenas a la comunidad en forma muy temporal, muy efímera. Aquí también se está involucrado la entrega de los controles de acceso a las viviendas y a las áreas comunes. Entonces, hay una cantidad de detalles, sobre todo en los condominios turísticos, que tienen que ser regulados, porque si de alguna manera no se pone normativa, nosotros podemos causarle o bien un daño a la propiedad de esa persona que está haciendo uso de esa plataforma, o bien un daño a la comunidad. Entonces, sí es necesario la presencia de normas, de ese contrato social de Rousseau, como decimos los abogados, que diga cuáles son, este, cuál es el ámbito dentro de los cuales nos vamos a desarrollar en un contrato de hospedaje. A la ausencia de normas definitivas, nosotros recomendamos que sea la comunidad de copropietarios, no el administrador, no la junta de condominios, sino que sea la comunidad de copropietarios que establezca reglas claras, que les permitan a cada uno de ellos hacer uso de ese derecho de uso, goce y disfrute del cual tienen, pero dentro de las normas que diga el documento de condominio y el reglamento. Fuera de esas normas no lo podemos hacer, porque sencillamente cuando compramos bajo un régimen de propiedad horizontal, nos estamos adhiriendo, porque no lo hicimos, no lo combinimos, sino que estamos adhiriendo a lo que indicó el constructor en su oportunidad. Y cuando nosotros compramos bajo ese régimen, aceptamos, y así lo decimos en el documento. Aceptamos todas y cada una de las normas establecidas en el documento del condominio, y me comprometo a formar parte de esa comunidad, aportando el tanto por ciento que es la cuota de la alícuota, con la cual esa persona es propietaria. Entonces, nuestras recomendaciones, en este caso, Deli, es conversar con la comunidad de copropietarios, y pedir que esas reglas sean deliberadas, conversadas, y acordadas por la comunidad, y además estampadas en el libro de acuerdos. Ese libro de, lo que le llaman libro de actas de asamblea, no es más que la constancia de los acuerdos que la comunidad llega, bien sea por asamblea, o porque lo hace por consulta escrita. Entonces, yo te invito a que puedas conversar con tu comunidad, con la administradora del condominio, con la junta de condominio, para que, para socializar esas condiciones, para socializar, bajo qué circunstancias, estos contratos de hospedaje, que puedan impactar los espacios comunes, tengan que ser llevados adelante, porque sería la única limitación que puede hacerse. ¿Cuál es la responsabilidad del propietario ante un daño que pueda ocasionar un huésped, y cómo estaría regulado a futuro? Creo que establecer esas normas claras sería muy beneficioso y cubriría, no solamente a toda la comunidad, sino también al propio, al propietario. Yo te invito, ojalá pudieras, ya que estás en la ciudad de Valencia, que puedas asistir a, a, el día de la celebración del condominio, en este evento que hemos llamado Condominio en 2023, el día 15, el día de la inauguración, vamos a tener un panel de expertos, conversando sobre todas las implicaciones que significan estos contratos de hospedaje temporal. Vamos a tener la visión de un experto en arrendamiento, de un especialista en propiedad horizontal, y un experto en seguridad. Fíjate, los tres temas que tú has pedido que se han tratado. Ese día vamos a ver todas las perspectivas para que las comunidades que asistan, los administradores que asistan, los presidentes y los miembros de junta que asistan, puedan tener herramientas de regular, por la vía de la reglamentación interna, este tipo de contratos que son una realidad que existen en todo el mundo, no solamente son una expresión venezolana, sino que es producto o una expresión de lo que hemos llamado la economía colaborativa. Así que, bueno, esperamos que puedas asistir, con muchísimo gusto vamos a estar pendiente y recordando tu nombre de elegir. De esta manera le damos respuesta a la vecina que nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de micondominio.com y vamos a ver el